¿Saliste qué onda con Gaby? No, 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 a ver, yo entré cuando andaba con Gaby, ahí estuve con Gaby, y luego me casé con Gaby. ¿Saliendo del Big Brother? Sí, sí, sí. ¿Luego, luego? Bueno, sí, debe haber sido así, poco después. ¿Qué pasó? ¿Por qué terminaste con Gaby? ¿Y cómo? Sí, mira, eh... Porque no funcionó. Es que suena muy trillado, y podría parecer que te estoy evadiendo, pero no funcionó. ¿Por qué? Porque somos brutalmente diferentes. Gaby es una persona de la cual, pues, yo nunca voy a hablar mal, al contrario. Una persona de mí. Además eres un caballero y te conozco. No, 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 pero... Pero teníamos una historia diferente. Quizá lo que estoy platicando de mi familia y su familia, grandísima es la familia, ¿no? Pero quizá la relación de ella con su familia no es que una sea mejor que otra, no, pero diferente. Venimos de una... de una historia muy diferente. Ella desde muy jovencita fue actriz. Que el ser actriz, pues, es un oficio muy respetable, pero sí es muy particular, ¿no? En lo que tiene que ver cómo te relacionas con las personas, con quién convives, cómo ves la amistad. Yo católico, ella budista. Ah, bueno, ahí ya había un pedacito complicado. Eso es claro, ¿no? O sea, y a final de cuentas en carácter, ya en la convivencia del día a día, éramos muy diferentes, ya muy acelerada, y yo un poquito más tranquilo, ella más independiente, quizá yo un poquito más... tengo que depender un poquito más de la pareja. ¿Te costó trabajo tomar la decisión o asimilar que ya terminaba un matrimonio? Porque también tú católico y tal, o sea, pues, ves el matrimonio y la institución del matrimonio. Sí, a ver, sí, sí me costó trabajo, por supuesto. Además, ¿qué pasó? Bueno, se dice una cosa, ¿no?, de que ella me pintó el cuerno, y lo repito, porque eso se dijo muchísimo. Muchísimo, sí, yo me acuerdo de esa parte. La verdad es que no, no me pintó el cuerno, sí, y eso, ya cuando dejamos de estar juntos, ella de manera casi inmediata, ¿no?, empezó otra relación con Paco Delado. Con Paco Delado. Qué complicado, qué complicado andar con una actriz, o sea, tener una relación, incluso en tacto, no, sí, güey, porque no hay manera de que no surjan este tipo de, por lo menos, especulaciones, una y otra vez, cuando están en una novela, cuando están en una serie, cuando se relacionan, y hay emociones de por medio, porque les guste o no, esa es su chamba. Claro. Generar emociones, y con eso, pues manipulan su alma, su espíritu, cada pinche vez que trabajan, güey. Sí, pero mira, y de repente, y estamos platicando, ¿no?, de cómo cuando estás...